Bueno, como ya se estrenó la serie, hay cosas que en realidad ya no recordaba, me parece que cambiaron ciertos aspectos, así que no está mal revisar de nueva cuenta este desmadre y ver qué onda, facciones, maldita multijual, como lo odia, juego nuevo, capítulos, cagar juego, bonificaciones, creo que en cuanto a capítulos solamente solamente abordaron ciudad natal y la zona de cuarentena, entonces me imagino que el siguiente va a ser las afueras y el pueblo débil, o sea, van a abordar dos entonces, dos por capítulo, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 episodios, no sé, desconozco, no he checado bien la wikipedia, pero pues hasta el momento solamente abordaron ciudad natal y la zona de cuarentena, aquí no es mucho dentro del juego me parece, faltan los afueras, el pueblo débil, Pittsburgh, etc, 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 no mames, ya junté todo, uff, qué bonito, no me había dado cuenta que ya tenía todo esto lleno, qué padre, qué padre, prácticamente ya lo terminé, completo, completo, pero no lo terminé en encallado, bueno, lo terminé en encallado, pero no lo terminé con un nuevo juego plus entonces, ya depende de qué tipo de dificultad, no, uno quiera entrarle, pues no sé, me da flojera, ya no me acuerdo de varias cosas, me va a resultar complicado, pero voy a tratar de terminarlo en difícil con un juego nuevo plus estoy seguro que algún juego lo terminé en 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 encallado, pero no recuerdo cuál, maldita sea aquí vale Shushin, ¿cómo estás? no, de hecho sería encallado como los verdaderos hombres, este Shushin es el más, es el más complicado pero el problema es que no me acuerdo cómo lo terminé, o cuál fue el save game bueno, se supone que lo terminé en encallado, pero ya lo terminé en encallado, eso ya, ya, ya digo no quiero, no quiero pasarme algo tan complicado de nuevo, entonces va a ser difícil otra vez a ver que te lo aguanta esto a ver si lo puedo terminar rápido a ver, a ver Tomi, yo Tomi, escúchame es el contratante es el contratante, ¿de acuerdo? no puedo perder este trabajo sí, sí, entiendo hablemos de esto en la mañana, ¿de acuerdo? hablaremos de esto en la mañana bien, buenas noches ay muévete día divertido, ¿eh? ¿qué haces levantada? es tarde ay, ¿los quieres? es la hora de dormir pero aún es hoy cariño, por favor, no ahora no tengo energía para esto ten ¿qué es esto? tu cumpleaños te quejabas de que tu reloj estaba roto entonces pensé que ¿te gusta? cariño ¿qué? esto es lindo, pero creo que está atrevado ¿qué? no, no, no te gusta está doblada este al menos a capa del juego las voces que eligieron me gustaron muchísimo creo que se acomodaron muy bien los personajes como las voces pero con respecto a la serie como que lo siento raro se siente raro escuchar estas voces en la serie o sea no está mal pero se siente raro como que no le quedan esas voces al personaje ¿me explico? como que yo creo que sí debieron de buscar voces que le quedaran al actor ¿no? para poder hacer algo pues algo un poquito más como que creíble no está mal está padre y está muy chido que lo hayan hecho de esa manera pero como que siento que no como que se rompe ahí cierta cierta magia hola cariño necesito que le des el teléfono a tu papá tío Tommy ¿qué hora es? necesito hablar con tu papá ahora ¿hay algo? sí empieza muy diferente ya quiero jugar en play 5 a ver qué tal está ¿qué fue todo eso? hay que poner mucha atención en ciertas cosillas que están acá dentro de los posters porque se pueden ver a lo largo del juego está padre The Bash está chido Fossil yet never dear damn let's see you're never nunca estás acá make the music make make hate ah you hate the music I am into practicar prácticamente desespecias las tonterías que me gusta y aún así tú sigues tú sigues tratando o compitiendo todo my nice to be ser el mejor papo del mundo todo el año ¿cómo haces eso? feliz cumpleaños papá Sara ¿cómo cómo 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 no puedes sentir tristeza por esto? ¿cómo no puedes sentir tristeza? ¿primera vez que lo juego? no 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 ya no no tiene bastante tiempo que lo jugué solamente estoy tratando de recordar ciertas cosas con respecto a la serie este que es completamente diferente a lo que recordaba hola Mauricio 32 14 3 ¿cómo estás? hey the music mentira eso y aún así logras ser el mejor papá todo el año ¿cómo lo haces? feliz cumpleaños papá Sara qué bonito sí necesito jugar en play 5 para ver qué tal qué tal hicieron esos arreglos gráficos me falta en play 5 me encanta el efecto del espejo es el único espejo que se ve bien según recuerdo así se pone bien complicado yo me acuerdo de varias cosas los accesos se alzan en el área hospitalaria 300% 300% imagínate aquí ya está un desmadre con lo de la pandemia 300% se incrementa por culpa de una infección misteriosa FDA explica expande la lista de contaminantes ¿qué? ah de maizales contaminados anticap massive recalls anticap anticap tainted with mold continuous across the country ah mira entonces aquí aquí se explica muchas cosas del desmadre de la pandemia pero aquí ya está o sea aquí ya es un desmadre que que ya deberíamos de saber pero no sabemos y si hay que estar bastante atento a las cosas las pistas visuales que hay dentro del juego el 2 no me gustó mucho pero el 1 sí sí me gustó bastante crazy woman killed husband three others mira una mujer loca mata a su esposo y a tres otros creo que es lo que vimos dentro del del de la serie me parece que sí esa señora loquita sí no gran referencia bueno si no han visto la serie pues ni pedo perdón eso sí sí están muy bonitas las voces que se va a cambiar pero no sí están muy bonitas las voces muy muy padres es arquitecto ¿no? hay constructor 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 ¿estás aquí? de alguna manera le pide a nivel nacional ¿estás? recibimos informes que demuestran que las víctimas de la infección muestran no la opción eso es cerca como pueden ver hay una promoción aquí detrás ¡ságanle aquí ahora! ¡ah! su madre ¡wow! que bonito que bonito se cayó se destruyó la transmisión murieron gentes ¡murieron personas! ¡ságanle! 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 un bonito de espejos no hay nada más la guitarra caballos pura ropa la remonestralización está muy bonita en play 3 que lo jugué en play 3 desde play 3 lo jugué tiene mucho tiempo que lo jugué mucho mucho tiempo no, no es porque muere yo el 2 no me gustó porque metieron de una forma muy abrupta al otro personaje entonces este me rompí todo lo que seguí del juego prácticamente me esmeré demasiado en poner chingona a Ellie y después cuando llega ese momento en el que se cambia el otro personaje entonces empieza con que atreves a lo mismo y eso como que me rompió la dinámica del juego, muy feo por eso no me gustó mucho a mi parecer creo que no lo supieron adaptar pero porque claro yo lo jugué en difícil ya estaba hasta la madre cuando pasó eso y quería ver que terminara entonces como que le extendieron mucho también pero bueno, digo, entiendo, está bien pero siento que empezaron mal ¿qué sucede? pero bueno, está bien está bien, está bien, está bien lo acepto lo acepto, lo acepto lo tengo que volver a jugar pero me da mucha pereza no me gustó tanto como este sí, creo que le tengo más más afecto a este que al que al 2 creo que si el juego una dificultad más baja lo apreciaré mejor no lo pude apreciar cuando cuando lo jugué la primera vez entonces ni modo mi terquedad de que le pasó era difícil pero hicieron grandes cambios al gameplay magníficos cambios al gameplay me gustó muchísimo más dinámico estuvo muy chido voy a llegar tarde ve y ordena comida te veo en la mañana papá diablos celular ok chale se debió de haber quedado con ese celular por el perrito y pues sí eso es lo que pasó con el perro ese en el que tantos se preguntaban ¿qué pasó con ese perrito? lo mataron pobrecito ok uff los rotejos tolitos quédate ahí atrás papá me estás asustando ¿qué sucede? son los cooper algo no está bien creo que están enfermos enfermos ¿cómo? ay we Dios ¡Jimmy! ¡Papá! ven aquí ven aquí ¡Jimmy! está bien ¡Jimmy te lo ha abierto! ¡Dios mío! ¡No! vete vete le disparaste lo vi esta mañana escúchame algo muy malo sucede que chistoso modelado de personaje sí me blackwashieron a la chiquilla esta no me gustó mucho ¿tienes indigando lo que está sucediendo? ay también el Tommy también cambió mucho a los rasgos estás lleno de sangre no es mía solo salgamos en ti dicen que la mitad de la ciudad enloqueció no nos sigamos pero no una clase de parásito igual de así decirme qué sucedió después ¿saben lo que faltó dentro de la serie? que la niña se pusiera a revisar todo sin teléfono celular sin radio sí íbamos muy bien el reportero no paraba de hablar dijeron hacia dónde dijo el ejército bloquea la autopista no hay forma de llegar a Travis County sí tomó la 61 allí vamos dijeron cuántos están muertos probablemente muchos encontré a una familia todos arruinados en mi casa tome lo siento ¿qué es como pasó esto? no tenía ni idea no somos el único pueblo al principio decían que era solo la zona sur ahora mencionan la costa este la costa oeste ahí está la granja de Luis ¿estamos enfermos? no ¿cómo lo sabes? dicen que eres solo la gente en la ciudad estamos bien ¿Jimmy no trabajaba en la ciudad? así es trabajaba en la ciudad estamos bien confían bien así que gente no trabaja en la ciudad nosotros también pero tenemos espacio sigue conduciendo Tommy no has visto lo que yo vi alguien más pasará por aquí que desmadre todo el mundo tuvo la misma maldita idea podemos volver atrás y ¡ay, Dios mío! ¡Tommy! ¡Dios! vámonos, 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 vámonos ahí viene ¿qué diablos sucedió? ¿viste eso? sí, lo vi demonios ¡Hiraki, hiraki! ¡Hiraki! ¡Ah, ah! ¡Vamos gente, muévanse! ¿De qué están huyendo? ¿De qué están huyendo? ¡Es otro trato! ¡Ah! ¡Ay, no! no podemos quedarnos aquí yo no puedo atravesarlo ¡Se tracena entonces! ¡Están detrás de mí! ¡Allí, allí, allí! ¡Aguanta! ¡Ve! uff, qué bonito sí, 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 está pegada a bastante juego lo que no me gustó es que cambiaron algunas cosillas que no corresponden a lo que a la historia que nos cuentan acá en el videojuego entonces siento que van a modificar cosas más adelante ¡Ah! ¡Sí! ¡Muy! 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 ¡Ah! ¿Qué pasa? Me duele la pierna. Duele mucho. Bastante. Tendremos que correr. Mántenos a salvo. Vamos, cielo. Sujétate fuerte. Bien. ¡Ayuda! Está muerto. Allí hay otro. ¡Joy, cuidado! Solo mantén los ojos cerrados, cielo. Lájate. Lájate. Aquí sí no cae un avión. Asuma. Está más padre la introducción, ¿no? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! No puedo correr, no puedo correr, no puedo correr, no puedo correr. ¡Ve! ¡Tú tienes a Sara! ¡Tu re-rema rápido! ¿Tío Tommy? ¡Te veré allí! ¡Rápido! Ya casi llegamos. Está bien, cielo. Estamos a salvo. ¡Hey! Necesitamos ayuda, por favor. Es mi hija. Creo que su pierna está rota. ¡Alto ahí! Bien. No, estamos enfermos. Hay un par de civiles en el perímetro exterior. Solicito instrucciones. Papi, ¿qué sucederá con el tío Tom? Te pondremos a salvo y volveremos por él, ¿sí? Señor, hay una niña. Pero, qué mal onda. Sí, señor. Escucha, amigo, la hemos pasado mal. Solo necesitamos... ¡Oh, mierda! Por favor, no. ¡Oh, no! ¡Sara! ¡Mueve las manos, cielo! ¡Lo sé, cariño, lo sé! ¡Dios! Escúchame, sé que duele, cariño. Estarás bien, cielo. Quédate conmigo. Bien. Te levantaré. Lo sé, cariño. Sé que duele. Vamos, cielo, por favor. Lo sé, cariño. Lo sé. Sara. No me hagas esto, no me hagas esto, no me hagas esto, pequeña. Vamos. No. 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 No, por favor. Dios. Por favor, por favor, por favor, por favor, no lo hagas, no, Dios. Un gran introducción. Sin tanto contexto. Como en la serie. El pánico de muertes confirmadas ha superado las doscientas. El gobernador ha declarado un estado de emergencia. Había cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles. El pánico se expandió por todo el mundo. Luego de un informe de la Organización Mundial de la Salud que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado. Con los burocratas alejados del poder, por fin podemos tomar las precauciones para... Los Ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial. Todos los residentes deben reportarse a su zona de guardia. Los disturbios continúan por tercer día consecutivo. Un gran soundtrack. Un gran soundtrack. Un gran humor. Un gran historia sin tanto contexto, todo bien directo. A diferencia de la serie. Que no está mal, nada mal. Nada mal. Veinte años después. Uff, qué bonito. Un momento ¿Cómo estuvo tu mañana? ¿Un trago? No, no, no quiero Tengo noticias interesantes para ti ¿Dónde estabas, Tess? En el distrito West End Teníamos que hacer una entrega Nosotros Teníamos que hacer una entrega Sí, bien Querías estar solo, ¿recuerdas? Entonces te acepto uno El trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas ¿Es así? El trato se concretó sin problemas Suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa Y me atacaron estos dos imbéciles, ¿sí? Me golpearon un par de veces, pero Mira, me las arreglé Dame eso ¿Esos idiotas siguen vivos? Qué gracioso ¿Averiguaste quiénes eran? Sí, parece que eran unos dos nadie No tiene importancia Lo importante Es que Robert los envió ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando Piensa que nos atrapara primero Ese hijo de perra es inteligente No No lo suficiente Sé dónde se esconde Por supuesto que sí El viejo depósito en el área 5 Pero no sé por cuánto tiempo Bien, estoy listo ahora Sí Demasiado contexto Con la serie Pero bueno, se entiende Es un videojuego Tiene que ser rápido Tiene que ser rápido Porque si no me aburro Hay cosas acá Ya no me acuerdo Todavía no, ¿verdad? No puedo recoger nada Me dieron los papeles esta mañana Me seleccionaron para trabajos en el exterior ¡Qué porquería! Los soldados deberían encargarse en el exterior Me aseguraré de decírselos Los soldados deberían encargarse en el exterior No, ya no funciona esta cosa No, bueno Ah, sí, cierto Muchas gracias para el follow, Maris Qué bueno de tu parte Atención Los ciudadanos deben llevar su agua Cuando todo el tiempo Cumplir con el personal de la ciudad Es obligatorio Mira eso La línea de raciones aún no se ha abierto No debe haber mucho otra vez Ah, sí Falta explicar la manera en la que viven En la ciudad Creo que no se vio mucho de eso Solo por lo del niño El niño morido El niño que tuvieron que asesinar Hola No tengo infección Se equivocan Se equivocan, se equivocan Por favor Mira el verde Bien La derribamos Ay, 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 ay Ya casi me matan Parece que más personas están infectadas Eso significa que más personas tratan de escabullirse Ah, sí Mucho texto para la serie Pero bueno, es normal Hay que explicar varias cosillas Para que no se pierda el televidente En comparación a que Lo que uno ve acá, ¿no? Pasaporte Peppers, please ¿Qué vienen a hacer aquí? Me tomé el día libre Voy a visitar a un amigo Bien Pueden avanzar Gracias Ah, la madre Ya no me acordaba de los controles Parece que no hay moros en la costa Atención El punto de control 5 estará cerrado hasta próximo aviso Todos los civiles deben desalojar Mierda, suficiente del camino fácil Véndate, ¿está bien? Oh Hacia arriba y R2 Sí, ya no me acordaba de los controles Van a cerrar todos los puntos de control Tendremos que rodear el exterior Fuera de la pared O podríamos dejar que Robert se vaya Lindo Mierda, ¿está bien? Hey, mantente lejos de los problemas Sí, los militares aparecerán pronto Sí, nos vemos Marlene está buscando a Robert ¿Qué crees sobre eso? No me gusta Mejor que lo encontremos antes que las lucianagas Somos nosotros Hey, amigos ¿Cómo están? Las cosas están agitadas afuera ¿Cómo está todo aquí? Anda, chingo ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Eso es lo que me gusta oír Sí, se ve bueno el videojuego Sin control Nada más necesitas ver Todavía no has visto La serie de Chang'o Oh, Dios Este lugar es horrible Deben ser más cuidadosos Con lo que arrojan aquí abajo Que se haga la luz Vamos por nuestro equipo Es la serie de TV en videojuego Echa videojuego, Chang'o Está chingón Las mochilas aún están aquí Lo mejor del capítulo es que no muere Mercy ¿Quién era de Mercy? No recuerdo Lo siento Ah, pinche inteligencia artificial Eso de la chingada Ya no me acordaba de eso ¿Cómo Disney? Ah, que no le metan Haze El perro Ah, sí, es cierto No lo matan, ¿verdad? No, no lo matan No, no, no lo matan No hay mucha munición Bueno, hace cara Si lo cuento Pues mira, Chang'o Yo diré unas cosas muy feas Bueno, pienso unas cosas muy feas Que probablemente me funen Así que mejor no No las digo Solamente las pienso Así que Sigamos adelante Pulsa Cuando no estés apuntando Para recargar L2-R2 Perfecto Bien, Texas ¿Estás listo? Sí, señor Está bonita la voz que le pusieron Le faltó esto al pelijuego Digo a la peliserie Me recortaron la serie Ten cuidado ¿Cuándo no lo tengo? Es una pregunta contra mí Hacía tiempo que no estaba afuera Es como una cita Soy del tipo romántico ¿Tienes tus modos? ¿Dónde está la escalera? Tiene que estar por aquí En algún lugar La tengo Bien, tráela Gráficamente me gustó mucho El cambio Que le hicieron De las gafas parte 2 Está muy bonito Se ve muy bonito Se ve muy bien Dama Debes estar pensando En alguien más Todo es relativo Por aquí Hay cosas que tengo que Revisar No me acuerdo Ya lo tengo todo, creo Ah, no No sé si es La linterna Las luciérnagas Las luciérnagas Por si bien Mejor que sí Mira, una vez que recuperemos La mercancía Será fácil de terminar Hablando de mercancía ¿Cuándo es el próximo lío? Bueno, lo veremos a Bill El mes próximo Más píldoras Muchas municiones Seguramente Puras drogas Si, este Como que no abordaron Ese aspecto Con respecto a Joel Joel es un Snuggler Es un contrabandista Entonces Como que no lo dejaron ver así Como que Fusieron Me quedé con la idea De que Joel Es un Trabajador honesto Y decente Creo que más adelante Van a abordar eso Creo Espero Allí está nuestro culpable El cuerpo no es tan viejo Qué baboso Se murió Deberíamos poder pasar por aquí Mierda ¿Estás bien? Sí El cielo raso Se cae a pedazos Cuidado El cielo raso Espacio Cuidado Cuidado Ayúdame Mi máscara se rompió No No dejen que me convierta Vamos Ah bueno A veces se gana A veces se pierde Ojalá muestren Esa Rudeza Del mundo Crudo y cruel En donde Se desarrolla Esta historia Ojalá Ojalá No hay nada más Me estorba El personaje Uy Ah Aquí sí tengo la función La habilidad de escuchar Sonidos Qué bien No está tan difícil Qué bonito No me acordaba de esto Ya tanto tiempo Jugándose de su madre No me recordaba Dios Tengo que subir No me acuerdo Creo que sí No Ah sí No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No Diablos Debería habernos atacado Antes Pero Ah Algo de aire fresco Eso es lo único que amo Del exterior Realmente odio El dolor de la ciudad ¿Por qué no le pides a Bill Que te consiga algunos ambientadores? Hey Si no estuvieran vencidos Sería una buena idea Sí Ya no recordaba estas cosas Por aquí Entendido Maldición Se cayó la tabla Yo me encargo Aquí Dámela Me gusta Me gusta la voz de Joe Está muy Muy chida Allí vamos Nos acercamos Y aquí Y aquí ya no Asegurémonos De que no haya Ningún soldado cerca Despejado Vamos 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 bien Vamos bien Vamos bien Hay cosas que no recordaba Pero Todo Todo chido Y no es tan difícil Pensé que iba a estar complicado Pero no No Si no Vamos 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 Gracias. Gracias. Vamos. Uy. ¿Qué onda? Uy, se están ganando de datos. Un poquito de contexto. No escucho nada. Allí. Busco a Robert. ¿Pasó por aquí? Hace media hora. Regreso al muelle. Está allí ahora. Qué raro a los modelados de personaje. Nah. Mira la luz. Váyanse la luz. Uh. Madrazos. Aquí vamos. Déjenos pasar. Ustedes tienen que dar media vuelta y regresar si saben lo que les conviene. No tenemos asuntos con ustedes. Solo queremos a Robert. No queremos hacer esto. Den la vuelta. Elárguense ahora. No me iré a ninguna parte sin Robert. Perra. Te partiré el cráneo a menos que te marches y saques a este papanatas de aquí. Al diablo. ¡Cúbrete! ¿Listo? Sí. Te cubriré. Ponlos en la mira. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Qué mal no soy apuntando! ¡Maldito! 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 Perdí todas mis balas. Ah, bueno. No, no es tan mal esa dificultad Pensé que me quitaría Palas o cosas por el estilo Me penalizaría Por ser tan malo disparando Rapas Por aquí Joel A ver si me acuerdo bien Dos de los nuestros murieron intentando matar a Tess Estoy seguro de que ella y Joel están en camino ahora mismo para capturar a Robert Dios No debimos aceptar este trabajo No es nuestra decisión Separemosnos y aseguremos de que nadie esté por aquí Avanza, avanza Oh bien, que bonito Que puede que tenga esta ayuda Shit ¿En serio? Qué bonito Qué bonito, qué bonito La neta, qué chido Pasarse el juego De manera sencilla Es un pequeño viaje por el parque Está bonito, está bonito Balas No, no, nadie saltó nada Chale Gracias 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 Creo que ayer puedo eliminarlos de manera sigilos acá Todos están arriba A ver, ¿quién más, quién más, quién más? Pero hay alguien más por acá, ¿no? Vamos a ver Sí, están arriba Sí, estoy como va a ver Sí, estoy como va a ver Vamos a ver No había sufrido Ok El neurótipo está acá abajo Ah, perfecto Vamos a eliminar de manera sigilosa Estos tipos Vamos Toma la atención Creo que salen Se crean más enemigos Entonces, es un desmadre La mera Netflix es un desmadre Ah, ya Yo sé qué voy a hacer Oh, shit Perdí mi ventana de oportunidad Qué bonito jugar así Sencillo Todo sin tantos problemas Sí, me voy a pasar este juego rápido A con sigilo, pero rápido Lento, pero rápido Lento, pero rápido No, 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 no Quítate Puta madre La arruiné Lo arruiné Deberíamos haber traído a más Qué idiota Chale, bueno, ya no El muelle está por aquí Hagámoslo No quería arruinarlo Maldita sea Tan bonito que lo estaba haciendo Maldición Maldición De eso no se trataba Ni pedo, ni pedo Maldición Más complicaciones Ya no me acuerdo Cómo lo pasé otra vez Perdimos a los contactos Perdimos a los contactos del norte Perdimos a los contactos del sur No sé quién quiera Por eso hacemos estúpidos Trabajos de protección Creo que era por acá Creo que era atacar a ese tipo Que está acá Ah, sí, por acá Para que no lo vean Ah, ya no me acuerdo Puedo cargar más de una Una cuchilla Qué bien No me acuerdo Puedo cargar más de una Ahí voy Se supone que este Lo tengo que mover Para poder matarlo Acá atrás Estos tambores Tambores Si voy a decir Creo No me acuerdo Ah, tanto tiempo Que ha pasado Pero vamos a ver Si A este perro viejo Se le pueden enseñar Tocos nuevos No No Entonces Creo que sí Esperar al tipo este Esperar a que se vaya Tengo que buscar mis video tutoriales En YouTube En YouTube Ahí tengo todo Chido Chido Chingón En encallado todavía Para que se sienta Este La desesperación De tratar de pasarme El juego En la dificultad más elevada Muy bonito Muy bonito Muy, muy, muy Muy bonito Sí Tenía que matarlo acá O algo así Bueno, la novela va La novela va Oye Va chingón Es por lo que pagué Pasar el juego Dificultad más alta Etcétera, etcétera, etcétera ¿Escuchaste eso? Sí Sí, sí, de acá No, shit Puta madre Idiota No, shit ¡Ay, wait! ¡Qué maravilla, pinche intriga artificial esta de la chingada! ¡No, imbécil! 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 Sucedió, sucedió, pero pido una disculpa porque la verdad es que pensé que podía hacerlo de manera sigilosa y no. Tristemente no se pudo, pero bueno, vamos a disfrutar esto, ¿no? Que para eso lo se jugaron, nada más para poder recordar ciertas cosas que había visto hace tiempo y que pues ahorita no... Pues ahorita todo, todo cambio, ¿no? Con, con, con la serie, con respecto a algunas cosillas pequeñitas, pequeñitas que... Que pues sí me quedé con varias, varias dudas... Pero bueno... Por lo menos puedo decir que pues... Va bien esto, va bien, va bien. Robert debe haber entrado ahí. Vamos. ¡Mmm! ¡No tenemos nada de qué hablar! ¡Suelta el arma! ¡Vete al diablo! ¡Se está huyendo! ¡Robert! ¡John, por aquí! ¡Puta madre, idiota! ¡Vamos! ¡Qué baboso! ¡Hola, Robert! Eso es lo que extraño De la serie Bueno, de la película La diferencia Falto más rodeza Oh, espero que sí la haya Espero que sí la haya Debe la verdad, debe la verdad Qué madraso Y ahora lo hace un pelero Y ahora lo hace un pelero Claro que sí Disculpa No tuve mucha elección, estaba en deuda Nos debes a nosotros Diría que apostaste al caballo equivocado Necesito más tiempo, solo Denme una semana Sabes, quizás lo habría hecho Si no hubieses intentado matarme No fue así ¿Quién tiene las armas? No lo sé Denme un par de días ¿Quién tiene las armas? Las luciérnagas Les debía a las luciérnagas ¿Qué? Están casi todos muertos Podemos Podemos ir hasta allí Y acabar con todos Obtenemos las armas ¿Qué dicen? Jeje Vamos Al diablo con las luciérnagas Vayamos por ellos Esa es una estúpida idea Bien Bien Bien, ¿ahora qué? Vamos a ir a recuperar la mercancía ¿Cómo? No lo sé Lo podremos explicar Bueno, Joel Busquemos a las luciérnagas Me tendrán que buscar Los luciérnagas Uhhh Ahí están La reina luciérnaga ¿Por qué están aquí? Negocios No te ves muy bien ¿Dónde está Robert? Jeje Lo necesitaba Las armas que te entregó No eran de él para venderlas Las queremos de vuelta No funcionan cintas Por supuesto que no Pagué por esas armas Las quieren de vuelta Tendrán que ganárselas Empieza bonito Empieza bonito ¿De cuántas tarjetas estamos hablando? Sí, ya ¿Desde cuándo? Qué bonito Qué bonito Condor Andy ¿Cómo estás? Solamente quiero tratar De refrescar la memoria Con respecto a lo que vi en la serie Y lo que Bueno, lo que se presentó en la serie Y lo que La historia original Del juego Por lo que sé Los militares Los han estado limpiando Tienes razón en eso Te mostraré las armas Hora de partir ¿Qué van a hacer? Quiero ver esas armas Síganme Deben de comer ratas Es el único alimento Posible creo Y existente Ahorita En este mundo Post-pandémico Post-apocalíptico Más bien Ah, bueno, es lo mismo ¿Por qué ahora? Estuvimos tranquilos Planeamos dejar la ciudad Pero necesitan un chivo expiatorio Están tratando de alterarnos Parece que lo hicieron Intentamos defendernos Ah, cierto Sí, yo también pienso Lo mismo Randy Igual como que no No me No me pareció muy bien Que Que hayan cambiado De alguna manera Los personajes Bueno, y también Bueno, y también lo que no me gustó Es este Las motivaciones De Joe Con respecto a su idea De tratar de salir De la De la zona de cuarentena Porque En En la serie Están diciendo Que Joe Necesita encontrar A su hermano Y no es verdad Joe no necesita Encontrar a su hermano Joe lo que quiere Es encontrar Pues Lo que andaba Vendiendo, ¿no? Que son armas Armas y Drogas Y todo eso Entonces Este Si me Como que eso No me gustó mucho Ah, esto no me acordaba Si es cierto Esto De esto De esto ya lo había olvidado Podemos pasar sigilosamente Aunque sé que no es tu estilo Veamos que suceda Eso ya lo había olvidado Wow Pero si Entonces Como que Esas motivaciones No me gustaron mucho Digo Joe no estaba buscando A su hermano Nada más estaba buscando Una manera de conseguir Lo que Recuperar lo que Le habían robado ¿No? Bueno Está bien Bah Lo acepto Es por eso que pienso Que van a hacer Modificaciones a la historia Con respecto A su hermano Ojalá no me descubran Ojalá no me descubran Vas ahí, ¿verdad? Muévete Muévete No mames No se movió Chinga tu madre No mames No mames ¿Por qué no se movió? Hijo de su perra madre Si se mueve No, no se vale Se supone que se mueve No, no se vale No, no se vale Se supone que se mueve Que fue eso Ah, no me equivoqué De por sí no se mueve Vamos ¿Dónde está un delargue? Chale Ah, qué bueno Otra ladrilla No, no se vale ¿Oíste esto? Ahí, güey No Maldita sea Ah, no Ay, ya lo eché a perder todo Ya que me maten Maldita sea Ah, sí Ah, sí De hecho, sí Es lo que Está bien Digo Me agudo bastante Me agudo bastante Esa idea De que trataran De darle más contexto Aunque siento yo Que es un poquito aburrido Digo Con respecto a nosotros Que ya jugamos La historia Y todo eso Pues como que Como que pues Eh, sí Se siente Que, que Están agrandando Más las cosas ¿No? Pero Pues Está Está bien Tratar de explicar Más todo Todo el asunto ¿No? La verdad es que No me quejo No me puedo quejar Al final de cuentas Dieron bastantes detalles Es para tratar De orientarnos ¿No? Dentro de la historia No me puedo ya los mataron mataron a los fireflies 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 mini min 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 no puede ser yo si una vez me dedique a eso Randy cuando este me dije no voy a ahorrar voy a ahorrar unos pesitos y voy a comprar una mensualidad de de Playstation Plus y me voy a dedicar a eso voy a platinarlo y si me puse todo un mes a jugar este en multiplayer pero que complicado este es en multiplayer muy muy complicado es horrible fue horrible la verdad es que no no manches fue de lo peor lo logré lo logré pero sinceramente estuvo divertido pero hasta cierto punto como que resultaba ser una pequeña tortura porque pues por el pay to win lo de las armas y todo lo que implicaba tener mejores es este tener mejoras para poder este cumplir con tus objetivos que sería matar a las personas y todo eso entonces como que siento que eso no estuvo tan chido pero bueno está bien estuvo bien pero si se me hizo un poco tedioso bueno entonces este la serie la serie se saltó todo esto la serie se saltó todo esto para llegar hasta acá suéltala nos estás reclutando jóvenes no es una de los míos mierda ¿qué sucedió? no te preocupes no es nada conseguí ayuda pero no puedo ir contigo bueno me quedaré Eli no tendremos otra oportunidad con esto la llevaremos a ello encontrarán a unas luciérnagas en el capitulo eso no está muy cerca pueden hacerlo la entregan vuelven y las armas serán subidas el doble de lo que robaron hablando de armas ¿dónde están? en nuestro campamento no haremos un carajo hasta no verlas tú me seguirás podrás verificar las armas y yo atender mi herida pero ella no cruzará esa parte de la zona quiero que yo la cuide ni hablar no me de con él Eli como les conoces era amiga de su hermano Tommy dijo que en caso de problemas podría confiar fue antes o después de dejar tu grupo de miliciones él también te dejó sí prácticamente el hermano dejó todo este desmadre y se fue a buscar su propia vida por eso se me hace muy raro que en la serie intenten ver que Joel quiere buscar a su hermano por eso va a haber cambios ahí estoy seguro que va a haber varios cambios y así como lo dices Randy creo que aquí este el parecido con su hija fue lo que más impacto le causa a Joe no tanto como con algo que le había cambiado el traje a Eli está chido vamos a ver creo que sí puedo hacerlo ¿no? opciones estadísticas etiquetas desbloqueos apariencias sí ya se ha comprado ¿no? ah no mejor no me falta una apariencia me falta comparar varios diseños pero no voy a comprar uh modo de presentación bueno y después está chistoso pero sí entonces se me hace muy raro sí la verdad igual yo también me quedé como ¿qué pedo? ¿por qué? cambiando rápido no me he acordado que había hecho modificaciones y pues sí entonces me parece muy interesante que en vez de utilizar el mismo parecido con el personaje para poder explicar las motivaciones de Joe tuviesen que poner un flashback en comparación a pues poner a un personaje que se parecía mucho a su hija la remembranza la remembranza remembranza la semblanza y todo eso pero bueno está bien los disparos pero ¿qué sucedió? las luciérnagas algo nos sucederá a nosotros si nos salimos de la calle tú eres el profesional yo solo te sigo además las políticas entre ellos están muy bonitas ojalá podamos ver eso en la serie vamos vámonos 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 aquí abajo vamos avanza si ahí veía cosas que yo no recordaba de esto que bonito allí arriba eso nos llevará al túnel de la parte norte ¿cómo se supone que llegaremos ahí? solo dame un minuto ese pequeño tutorial te está enseñando lo básico de lo que se podrá ver durante el juego sí algunas veces ¿ya pasaste una línea de contrapando? no es la primera vez ¿y qué pasa contigo y Marlene de todos modos? no lo sé es mi amiga supongo tu amiga ¿no? eres amiga de la líder de las luciérnagas ¿qué tienes? 12 conoce a mi madre me ha estado cuidando y tengo 14 y eso no tiene nada que ver con nada ¿dónde están tus padres? ¿dónde están los padres de todos? morieron hace mucho tiempo en vez de seguir en la escuela decidiste huir y unirte a las luciérnagas ¿verdad? mira no debo decirte por qué me pasaraste contrabando si eso buscas ¿quieres saber la mejor parte de mi trabajo? no tengo que saber por qué eso es lo que teníamos que escuchar en la serie espero que más adelante se pueda se pueda escuchar eso eso espero porque uff va a estar muy chingón esos diálogos tienen que valer mucho la pena llegamos ¿qué haces? todo el tiempo bueno ¿y qué se supone que haga yo? estoy seguro que algo se te ocurra qué bonito el estilo Kilgill sirve de gustar su plática ¿verdad que está muy padre la plática la interacción entre ellos creo que es lo más importante dentro del juego como que se siente que hay mucha dinámica se siente que hay una conexión bastante grande y pues aquí en en la serie pues como que no se siente así a ver qué tal a ver cómo cómo solucionan eso o a ver si les interesa para empezar sí luego va a vlogar o bueno va a depender no sé cómo vayan a explicar todo dentro de la de la serie a ver qué tal a ver qué tal lo hace su mochila de gatito que de su madre qué de su madre vamos cómo es esto así ya puede ser es posible lo que sí quiero ver es este por ejemplo que adapten a los personajes de la serie para que tengan su skin dentro del juego para play 5 estaría loco raro chistoso interesante pero estaría 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 me lo puedo esperar me lo puedo esperar que poder poder ver a el Joe y a la Ellie de esa serie como skins dentro del juego del nuevo juego con el nuevo motográfico y todo ese desmadre estaría interesante muy interesante muy interesante esperen hay una patrulla más adelante bien estamos bien arriba vamos niña cuidado al pizarro bueno entonces la serie abarca todo esto ¿cuánto tiempo me tardé 1 hora 45 minutos casi lo mismo que la serie no no está mal no está mal no puedo pasar por acá y acá termina todo no no hagan nada estúpidos muévanse dense vuelta de rodillas revísalos yo avisaré bien las manos detrás de la cabeza habla Ramírez del sector 12 necesito que se lleven a tres desagados comprendido piénsalo bien puedes hacer algo más útil cállate me estoy cansando de esta mierda ¿qué dice Eta? solo unos minutos lo siento eso es lo que faltó bueno si se veía pero un tanto y esa cara donde se ponen interesantes las cosas no es lo mismo más barato ¿esto miente entonces? ¿puedo explicarlo? mejor explícalo rápido mira esto no me interesa cómo te infectaste unas tres semanas es todo no todos se convierten en dos días no mientas o hace tres semanas en serio no los traicionaría a ustedes no me lo creo mierda ¿dónde es? corre ¡corre! muévete ¡rápido! y bueno entonces hasta acá termina la serie bueno el primer capítulo y hasta acá termino yo también ¡há! Gracias.